Comparta sus mediodías almorzando con Mirta Legrán, disfrute de su compañía de lunes a viernes a las 13 horas, almorzando con Mirta Legrán, siempre contando con la presencia de invitados de lujo por Canal 9. ¿Cuántos años lleva en la televisión? 40 años, señores, 40 años. Mirta Legrán, que acaba de volver a la televisión, después de 40 años por última vez. La televisión sigo hasta el 31 de diciembre, lo que no sé si sigo el año que viene. Yo quería llegar a los 40. Lo que no sé si sigo el año que viene. Y hemos llegado, ¿eh? Y esto es definitivo, definitorio y... y bueno, y he tomado ya la determinación que sea el último año de los almuerzos. Nadie se me ría. Y esto es el último año de los almuerzos. Ah, bueno, vamos, no, tal sí. Nadie se me ría. Tal sí. O sea, es el 40 última vez de toda la vida. Yo siempre digo, no hay que dejar de hacer televisión porque la vuelta es terrible. Ya no dormí, ¿eh? No dormí. Pensaba, ay, ¿cómo tengo que entrar? Ay, yo no me acuerdo qué tengo que hacer, por dónde tengo que entrar, pero siempre es así. Pobre Daniel. Cuando veía a Daniel lo volvía loco. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, tatatata, tatacón, se ensaló más. Después resulta que no le graban. Pero no se están tomando el pelo. ¿Por qué te pones en este estado? ¿Por qué vas a grabar en este estado? ¡Calmate! No me calmo nada. ¡Calmate! No me calmo nada. Entonces, te perjudicabas. Pobre Daniel. Cuando veía a Daniel lo volvía loco. Arrancó la señora. Qué bien, qué bien, qué linda. Me gustó la escenografía, todo, todo lindo. Una reina, una diosa. Soy alguien que me sacan espantoso en este programa. Señora Mirta, le quiero decir algo. Mi cámara está puesta igual que la demás cámara. Si sale espantosa, no creo que sea un problema de cámara. La cámara no miente. Cuando uno es lindo, es lindo. Cuando uno es feo, es feo. Una reina, una diosa. Por fin este canal tiene una estrella. Yo creo que Mirta, y por ahí quien te dice, esta fue la despedida de Mirta Le Grande de la televisión. En todo caso, en un gesto que la honraría, no vuelva a la televisión. Usted no puede, y se lo digo, no puede volver a esta televisión. Por fin este canal tiene una estrella. Primero quiero agradecerle, Jorge, sus palabras. Que ayer estuvo con Majul y dijo cosas muy cariñosas sobre mí. Mañana debuta Mirta, ¿no? Sí. ¿Tenés algún dato a propósito del debut? Pero ya no, ahí vas a decir, Mirta, Mirta, lo de siempre, Mirta. Es una grande verdad, esta es grande verdad, en serio. Número uno, ¿quién es? Es un espectáculo. Susana. Y Susana es la número uno. Es la número uno. Y después muy lejos viene Mirta, Mo, pero muy lejos. Esta es grande verdad, en serio. Como han cambiado. Señora de las cuatro décadas, y pisado se fue igual a andar. Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe margitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata. Y esa grasa domina. Que los aeróbicos no saben quitar. Si veinte años no es nada, cuarenta años es muchísimo. La verdad es que cuando dijo, yo soy rubia de afuera, rubia de adentro, tú dijimos, que no siga. Yo pensé mucho, ¿cómo me había vestido? A mí me encantan los rosas, ustedes saben. Yo soy clara, porque yo soy rubia por fuera y rubia por dentro. Soy más rubia. Me puse un poco más rubia el pelo. Me dio el pelo muy oscuro. Yo soy rubia, porque soy rubia de afuera y de adentro también. Me puse rubia de acá también, de adentro. El alma es rubia. Hay almas morenas, esas terribles. Negras, negras. Uno es de acuerdo a los colores. Usted es negro por dentro. Ay, no, no, no hay que discriminar. Las fotos de que saca el pato, que son buenas fotos, pero no sé en qué laboratorio las revela. Y salen oscurísimos. Yo dije, parezco una negra, no es nada en contra de los negros. Quiero que sepa. Usted es negro por dentro. Ay, no, no hay que discriminar. Vos sos de corrientes, claro. De corrientes capital. Capital, sí. Somos los dos capitalinos. Todos los demás son cabecitas negras de... De el interior. De el interior. De el interior, de el interior. De el interior, de el interior. Del secuestro del chico. Vos también sos cabecita negra, porque sos del interior de Santa Fe. Es yo, mucha honra. Está bien. Nosotros somos capitalinos. Yo soy de Villa Caña. Tres, cuatro, tres, cuatro. Tres, cuatro, tres, cuatro. Tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro. Claro, ya. Mucha honra, seguro. Mirta, quiero hacer un pequeño paréntesis. Ahora, con este color de pelo, cabecita negra, queda medio raro. Con este color de pelo, cabecita negra, queda medio raro. ¿Le gustaría entrar en el libro Guiné de los Récords si se diera la oportunidad? No, no sé si me interesaría. No, me interesa el reconocimiento del público. Que además me dicen, elogian mi memoria, mi cabeza, mi cerebro. ¿Cómo te salta memoria? ¿Cómo puedes ser? Ah, yo soy memoriosa, sí me acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se practica diariamente. Sí, sí. Practica todos los dos al medio día. Yo le exijo a mi cerebro, a mi memoria, le exijo. No me acuerdo de dónde me puedo desesperar. ¿Y vos cómo te llamás hoy? Carlos. Ah, Carlos, ojo. Carlos. ¿Y hoy de dónde viene? Lo heredé de papá. ¿De tu padre? Que me llaman hoy en el chico. Carlos, ojo, mi hijo. Mira vos. ¿Cómo te llamás, boy? Carlos. Ah, Carlos, ¿qué te llamas a ti? Igual que mi padre, que mi abuelo, que mi bisabuelo. Y lo que me va a sorprender es que mi hijo. ¿Cómo te llamás, boy? Carlos. Carlos, mira, recién entero que te llamás Carlos. A lo mejor tus amigos también. Le digo a boy, boy nunca supe cómo se llamaba. Mira, yo me llamo Carlos como mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Incluso creí que nunca le iba a poner a mi hijo. Sí, siempre creí que a mi hijo no le iba a poner a Carlos hasta que a punto de nacer. Cayó la moneda y le puse Carlos también. Se llama Carlos Argentino, mi hijo, cortando la racha. No. Pero somos todos Carlos hace mucho tiempo. Nunca supe, nunca te pregunté además. Es que además me dicen muy de gracia. Es una revelación para la gente, ¿eh? Lo saben un poco la gente en general, ¿eh? No, no va a cambiar su vida, pero... Elogian mi memoria, mi cabeza, mi cerebro. ¿Cómo te llamás así? Salvador Maximino. ¡Ay, qué lindo! Salvador Maximino. ¡Ay, qué broma, cariño! El diminutivo de Salvador en italiano. ¿Recordás que no era Paradiso? Sí. Era un Totó. Ah, Totó. Entonces cuando era chico, no, no me hacía Totito. Ah. Y después crecí, me achicó a Totito. Salvador es un... ¿Y qué más del otro? Maximino. 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 De los dos abuelos. ¿Cómo te llamás, Totito? Salvador Maximino. ¿Y qué se puso Totito? No, por el diminutivo de Salvador en italiano, que es Toto Oturi. Ah. ¿No? Este... Este es el nombre del Cinema Paradiso. Toto, que era Salvador. Salvator. El que pasa es que la nona de chiquito me decía Totito. Ah. Y después se achicó a Toti. Nadie sabe que te llamás Salvador. Salvador. Es un... ¿Maximiliano o me dijo? Maximino. Ah, Maximino. Maximino. Un abuelo que se llamaba Maximino Demetrio Morales. ¿Y qué te dice Toti? Porque me llamo Salvador de nombre. Ah. El diminutivo en italiano es Toto Oturi. Los estotis decían Totito. Mirá el Toti. Y después crecí, la nona me dijo, me quedó Toti. Pero en realidad es Toto. Me gusta demostrar que soy grande, pero que mi cerebro está bien. Feliz siglo XXII, señores. Siglo XXII, señores. Con todo mi amor y con todo mi cariño, se va la chiquito, se va, se va. Me encanta si hago un buen programa, me encanta lo que hago, me encanta tener éxito. ¿Qué es el sí, el éxito? Es una palabra muy simple que la gente supone que abarca una serie de cosas inalcanzadas. Pero a lo mejor tiene tantas pequeñas cosas. Y no se dio cuenta que tuvo éxito. ¿Con esta carrera está en más que éxito? Sí, no, no, por supuesto. Pero en esta carrera y para el público y para la gente. Pero para el ser humano, Roberto Santos. De repente, o sea, cae el éxito. Cae el éxito de otra manera. O sea, muchas veces me duele más perder con un amigo, con una persona que quiero. O sea, porque le fallé en algo. Más que perderse en tu público. Yo opino, yo no tengo miedo de opinar. Entonces opino sobre política, sobre una cantidad de cosas que otros no se animan. Entonces en tu programa es como que metés esa pregunta así con cara de buena, cara cándida y metés una pregunta tremenda. Tantos años viviendo a mi programa, Patricio. Los años que hubieron a mí por los partidos que has venido, Patricio. Por los partidos que has venido, Patricio. No sé si es un mito en realidad porque yo no lo vi. Pero que una vez le preguntaste a Dualde, la famosa pregunta Dualde. ¿Se la preguntaste realmente? Decíla. La pregunta, ¿se dice que usted es narcotraficante o una cosa así? Sí, 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 le pregunté. Sí, sí, le dije, estaba a mi derecha. No puedo evitar hacerle esta pregunta, doctor Dualde. Siempre se ha vinculado su gobierno de la provincia de Buenos Aires con el narcotráfico. ¿Qué hay de verdad? Ahora le cuento. ¿Quiere que vayamos al corte? Y no me dijo que... Bueno, bueno. Y el revólver de cabeza también me tiene que hablar de eso, ¿eh? Pues le cuento también. ¿También? Uy, Mirta, pero por favor. Uy, Mirta, pero por favor. Uy, ay, ay, ay. Vamos a un corte, por favor. Vamos a una pausa. Una pausa. Pero yo hice mucho para que esto siguiera. Hice mucho para llegar a estos 40. Porque no todos han sido rosas en este programa. Pasaron momentos muy duros y muy terribles también, ¿no? O sea, se había intervenido en una matanza que hubo tremenda aquí en... ¿Dónde era exactamente, se acuerdan, que murió tanta gente? Por aquí cerca, en la dirección de... La bomba, en la policía. No, no fue la policía. Ahora, si vos ya me preguntaste a mí si yo maté a alguien, yo ya te dije que no. Vos podés creerme o no creerme, pero repetir esa pregunta de esta manera es una frivolía. ¿Es una frivolía? Sí, yo creo que sí. No, no, no es una frivolía. Yo creo que sí. Porque yo ya te contesté esa pregunta. Maduré y me di cuenta que tenía condiciones para ser mucho más decisiva y saber preguntar. No se puede trivializar las cosas de esta manera. Pero, ¿qué trivializar? ¿Y cómo se pregunta? ¿Cómo se re-pregunta? Te pregunto, estuviste en la dirección, no me acuerdo el nombre, donde murió muchísima gente. Y yo me lo pregunto. Y yo me lo pregunto, si yo te dije que no... Pero bueno, vos también en el periodismo harás preguntas y repetirás después las preguntas. Todo el mundo lo hace. Muy bien, muy bien. Bueno. Siempre hacen las mismas preguntas, año tras año, a ciertas personas. Pregunta exactamente lo mismo. ¿Por qué no se inventó? La lapicera. Por eso, sabía que había inventado la lapicera, eso iba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era la lapicera? La Sheffer, la 303. La 303. La que manchaba el dedo. Tu papá que inventó que la lapicera era... La 303. La 303, siempre me acuerdo. La que manchaba los dedos. Esa, la que manchaba los dedos. Ese diálogo se repite. No, no, no crea, no crea. ¿Es verdad que tu padre inventó la 303? Sí, la que manchaba el dedo. La que manchaba el dedo. ¿Es verdad que tu papá inventó una lapicera, es cierto? Diseñó la 303, claro, la que manchaba el dedo. Esa es la que manchaba, esa. Muy difícil cambiar con este programa, porque hay una temática y una cosa ya organizada, digamos. ¿Te tenés miedo a la vejez? Sí, la verdad que sí. ¿Y a la muerte? No, a la muerte no. ¿No? ¿Te tenés miedo a la muerte, por ejemplo? ¿Vos sabés que no? ¿Crees en la reencarnación? Sí, yo creo en la reencarnación. Sí. Totalmente. ¿Crees en la reencarnación? Sí. Totalmente. No sos muy de llorar. No, pero... Yo soy llorona, vos no sos llorona. ¿Llorás? No. No, no somos llorona. Yo soy llorona, vos sabés. Y vos sí, yo soy llorona. Es una dura tarea, ¿eh? Sí. Ser Susana Jiménez es difícil, ¿eh? Es una dura tarea. ¿No te cansas de ser todo el tiempo Susana Jiménez? Porque es una dura tarea, ¿eh? Lo pasaste duro, ¿eh? Sí. Pasaste momentos muy, muy duros. Es una vida dura, Susana, ¿eh? Así lo paso tú. ¿Sabés por qué da resultado? Porque la gente no tiene memoria para un año. Te voy a hacer un ping-pong. Con una palabra me tenés que definir a estas personas. ¿Querés un ping-pong? Dale. ¿Te hago rapidito? Cecilia Rós. Cecilia Rós. Charlie García. Charlie García. Nito Mestre. Nito Mestre. Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. Mercedes Sosa. Nuestra Pachamama. Maravillosa. Mercedes Sosa. Nuestra Pachamama hermosa. Maravillosa. Aparte, en definitiva, si hay determinados programas que se repiten, ¿cómo puede repetirse Mirta, por ejemplo? Son 40 años. Son 40 años haciendo entrevistas mientras se come. Todo lo he hecho con amor, con respeto, con profesionalismo, con cariño, con devoción por mi trabajo. Esta es una verdadera vocación. Yo amo lo que hago. Y en el fondo lo que me gusta es el Mirta de Grau. Dita. Si te escucho, dale. ¿Vos te vas a tener, Dita? La única pregunta que no quiero que me hagan jamás. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años. Dios te vas a tener.